¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Si no me conoces, yo soy Naya y te doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos. En el vídeo de hoy vengo a cara lavada porque vamos a hacer una rutina de cuidado facial. En este caso será una rutina revitalizante que aporte luminosidad a la piel. La rutina completa la vamos a hacer con productos de Zaya. Así que ya sabéis, si os interesa, quedaros a ver este vídeo. Después de todas las celebraciones que tenemos en esta época del año, es posible que hayamos descuidado un poquito nuestra piel. El estrés, el tiempo, incluso la alimentación pueden influir en nuestra piel. Por eso en esta época del año, después de las celebraciones, podemos notar nuestra piel un poquito más apagada. Además, el uso de la mascarilla tampoco es que ayude demasiado a nuestra piel. Así que eso es lo que vamos a tratar en esta rutina. Vamos a darle un chute de vitalidad a nuestra piel. También le vamos a dar un toquecito de luminosidad. Y así empezar el año con una piel perfecta. Vamos a comenzar limpiando la piel. Para ello vamos a utilizar el limpiador en espuma para pieles normales. Es un limpiador que hidrata nuestra piel durante el lavado. Además, también retira el maquillaje. Utilizaremos este en caso de tener la piel normal. Y este otro en caso de tenerla sensible. También es el limpiador facial en espuma. En este caso para pieles sensibles y propensas al enrojecimiento. Tiene las mismas características que el que es para pieles normales. Que hidrata durante el lavado y también retira el maquillaje. La diferencia es que está indicada para diferentes tipos de pieles. Y yo este es el que voy a utilizar. Para utilizarlo simplemente lo masajeamos por el rostro. Hasta obtener una piel limpia o retirar el maquillaje en caso de que lo llevemos. Y después lo retiramos con agua. Una vez limpia la piel pasamos a exfoliarla. Aquí también os voy a dar dos opciones. Por un lado el gel exfoliante limpiador micelar de Akai. Es un exfoliante muy delicado con nuestra piel. Además también ayuda a limpiarla. Ayuda a suavizar e hidratar la piel. Y tiene propiedades antibacteriales. Si queréis una exfoliación más suave para pieles que sean sensibles o muy delicadas. Tenemos el peeling enzimático para rostro y cuello de la gama de leche de cabra. Retira suavemente las células epidérmicas muertas. Además de suavizar, hidratar y alisar la piel. Nos va a dar un toque de frescor. Y nos va a ayudar a restaurar la elasticidad de la piel. Como ya os he dicho en alguna ocasión, yo tengo la piel muy sensible. Así que este es el que voy a utilizar. Vamos a utilizar este peeling igual que hemos utilizado el limpiador. Masajeándolo por todo el rostro. En este caso vamos a insistir un poco más en zonas en las que queramos una exfoliación más profunda. Y a continuación lo retiramos con agua. El tercer paso sería tonificar la piel. Aquí también os voy a dar dos opciones. En primer lugar el tónico de caléndula. Este lo vamos a utilizar en caso de que necesitemos calmar la piel. Ya que está indicado especialmente para pieles irritadas. Y nos va a ayudar a hidratar, revitalizar y calmar la piel. Para el resto de pieles el que vamos a utilizar es el tónico facial de Akai. Es un producto que además de hidratar y tonificar la piel es antioxidante. Viene en formato spray lo que hace que sea muy cómodo de utilizar. Y este es el que yo me voy a aplicar. En el cuarto paso vendría la mascarilla. En este caso lo hemos puesto en este orden. Ya que las mascarillas que os voy a enseñar son hidratantes. Por eso hemos puesto el tónico por delante de las mascarillas. Ya que si estas en vez de hidratantes fueran limpiadoras. Las tendríamos que poner antes del tónico. Pero como os decía estas son hidratantes. Os voy a enseñar estas dos. En primer lugar la mascarilla antiestrés con arcilla amarilla. Es una mascarilla para suavizar la piel y calmar irritaciones. También ayuda a nutrir y suavizar nuestra piel. Nos va a dar un mejor tono a la piel y también nos va a aportar luminosidad. Por otro lado tenemos la mascarilla regeneradora de hoja de olivo. Que hidrata, regenera y revitaliza la piel intensamente. La hoja de olivo tiene un antioxidante que refresca y fortalece la piel. Previniendo así la pérdida de agua transepidérmica y calmando irritaciones. Esta última por cierto es la que yo voy a utilizar. ¡Gracias! 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 Como quinto y último paso vamos a hidratarla. La piel vamos a ir por partes. Empezamos por el contorno de ojos y para ello voy a utilizar el contorno de ojos de Ufrasia. Es un producto en gel que calma e hidrata la piel y reduce los signos de Fátima. ¡Gracias! ¡Gracias! Por otra parte vamos a hidratar el rostro y aquí vamos a utilizar dos productos. Por un lado el serum y por otro la crema. Como serum tenemos por ejemplo el serum de rostro y cuello de piña. Es un serum super ligerito pero concentrado. Tiene textura en gel y este producto nos va a revitalizar eficazmente la piel. Además de extracto de piña también tiene cafeína activa y ácido hialurónico que nos van a ayudar a hidratar, alisar y reafirmar la piel. Por otro lado también tenemos el serum revitalizante y energizante de leche de cabra. Como su propio nombre indica es un producto suavizante y energizante. Es de absorción instantánea y este producto nos va a aportar una sensación de piel muy saludable. Cualquiera de los dos me vendría genial pero en este caso el que voy a utilizar es el de piña. Por último aplicaríamos la crema hidratante. Por un lado os enseño la crema de Akai que tiene factor de protección solar del día. Es una protección bajita pero como siempre os recuerdo aunque no veamos el sol está ahí. Siempre hay que utilizar un poquito de protección solar aunque no estemos en verano. Esa crema además también nos va a ayudar a calmar irritaciones, a hidratar la piel. Nos va a aportar un aspecto de piel saludable y muy suavita. En caso de que tengáis la piel mixta o grasa mi recomendación es que utilicéis la crema facial de pepino, hidrata profundamente y ayuda a calmar irritaciones y además también ayuda a recuperar la luminosidad de la piel. Y bueno hasta aquí la rutina revitalizante. Antes de despedirme contaros que hoy 7 de enero empiezan las rebajas en online cosméticos. Hay descuentos de hasta el 70% así que echadle un vistazo a la cajita de información que allí lo tendréis todo detallado. Allí como siempre encontraréis los links a los productos que he utilizado y también a las redes sociales de online cosméticos. Yo me despido, os mando un besazo enorme, muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más y nos vemos en el próximo. Chao.